Un momento ¿Viste que chaquetero? Son los dos pacíficos violentos No, yo te defiendo Pero ¿sabes qué? Es verdad, le quiero hacer un reconocimiento público Porque se ha bajado sus buenos kilos ¿Viste? Y ese mostacho igual te adelgaza aún más Después del comentario que te mandó a tener otra vez Me veo más flaco con bigote que con barba, ¿verdad? Sí, te veo más flaco, mucho más flaco No voy a mantener bigote entonces No va bien Cinco de un bitos patí Este programa va a ser mucho más amable con ustedes No nos va a tirar botellazos No nos va a tirar nada Es que la única forma de tenerla así Tira el supermercita Tenéis que sozarle el lomo Más rato viene el planchazo Cuando esté terminando el programa Esa es la del Guaja Oye, invitemos a la gente que participe con nosotros Porque trajimos premios Marco Polo Trajimos premios Marco Polo Para que la gente participe con nosotros Con el hashtag PrensaFútbol Así que viene un tremendo pack Vienen todos los premios y productos Marco Polo Vienen una salsa Así que quien participe con nosotros Se puede ganar aquí estos tremendos premios de Marco Polo Así que más adelante les vamos a estar contando Quién va a ser el ganador Y que participe con nosotros Con el hashtag PrensaFútbol La Z en alta Y un avisito pequeñito Sobre el programa anterior Los que no alcanzaron a escuchar Por algún problema de audio Va a subirse al podcast ¿No escucharon tu grito? No, se lo perdieron ¿Se cayó el programa? Y pueden escuchar No sé por qué Y pueden escucharlo en YouTube en un ratito Eso Entonces póngale nombre Va a estar disponible ahí en YouTube Para todos los que están esperando ahí Póngale nombre Bueno, a toda la gente que participe No crea que estos premios Se lo llevan así en la mano No En una elegante bolsa En una elegante bolsa Reciclable Sí, reciclable De lujo De lujo De lujo Así que se van a hallar este tremendo pack No sé si va a estar completo Porque ya Antonio abrió todas las bolsas No, no lo ha abierto Pero yo creo No sé si aguanten Ahora A mí me parece un exceso Que hayan dos maní Podríamos empezar a comer maní Yo opino lo mismo Mira Ya Además el maní es algo Que la dieta le permite comer El maní es bueno Las almendras es muy buenas Hacer ejercicio Un músculo después de almendras Se rompió Se abrió Se abrió Se abrió Ya, vamos a tener que comer Obligado a probarlo Obligado a probarlo Maní salado Marco Polo A ver si son Marco Polo Son buenos, eh Está bueno Muy, muy bueno Está bueno Vamos a comer Ahí el Max va a venir a sacar más de este Se abrió Se abrió Así que aquí estamos con Marco Polo Oye, invitemos a la gente Que participe con nosotros Y vamos a comentar hoy día Todo lo que viene Están las elecciones de la NFP En pleno se está desarrollando Ya están votando Empezó a la once Están votando Ya votaron los equipos de primera división Y ahora están votando Los equipos de primera vez Están empatados a 50 Como en la elección argentina No saben de dónde salen tantos votos Y están todos empatados Está el candidato del pueblo Harold Mayne Nichols Que parece que no pasa segunda vuelta Está Jorge Guagui Y también está Sebastián Moreno Así que están los tres candidatos Ahí peleando por el sillón Para reemplazar a Arturo Salah Las elecciones nunca son buenas Para el pueblo Se han dado cuenta Por lo menos la última Lo que el pueblo quiere No sucede en la urna ¿O no? Viene pasando hace rato Viene pasando hace rato Oye Pero aquí ¿A ti quién te parece Que podría ser aquí El mejor encargado Para liderar aquí El recambio post Arturo Salah? Oye Con el maní me estoy enredando Con el maní yo me estoy enredando Pregunta difícil Guaja Porque lamentablemente En este periodo preeleccionario No hemos logrado ver realmente Cuáles son los planes De los tres candidatos Se han mostrado pocos El debate ha sido muy Pero muy pobre Y las campañas Han sido En base a ensuciar A los contrincantes En vez de generar Un debate positivo Un debate de ideas Que genere nuevas Nuevas concepciones Para el fútbol chileno Y esta forma De hacer política Que la NFP Yo creo que se viene dando Desde las elecciones De justamente De Harold Maynichols Con Segovia Ahí se provoca Un quiebre brutal Donde Se hace una campaña Del terror En contra de De cada candidato Y se están replicando Más o menos Ahora lo mismo Situaciones que Realmente creo Que no ayudan En nada El crecimiento del fútbol Ojalá Que el El que gane Sea un aporte A la actividad Venga con ideas nuevas Que refresca un poquito La actividad Que refresca un poco El tema del arbitraje Creo yo Que saque a Enrique Ose Definitivamente Lo dije y qué Mira Todas esas palabras Suenan muy bonitas Pero no va a pasar nada De eso No va a pasar nada Van a seguir los mismos Van a seguir El mismo El mismo funcionamiento De la NFP El mismo funcionamiento De los arbitrajes No hay ninguna proyección ¿Sabe a quien sea tú ese? Si, sea a quien sea Si no viene Ninguno trae un programa bueno O sea No hay ningún programa Que uno diga Si dijeron Vamos a hacer esto Tal cosa No han hecho nada El único que habló Mira aquí se lleva Se están robando los manés Se están robando los manés Viste Le dijiste que estaba más flaco Y ahora puede comer libremente El chancho Si Hay que cuidar Siempre la línea No porque te piropeamos Yo te piropeé Porque el guaja No lo hace jamás No Un pacífico violento No pero es que tú Tu piropeas a George Best Piropeas a Guadal fantasma Piropeas al que se te cruza Por delante Ya estás bien A empezar a piropear Ya estás cambiando tus gustos No para nada Para nada A ti te quedan muy bien las canas Compañero Muchas gracias Max Sí Cállame que me jore Max En cualquier momento Se pone la música romántica Y yo me pongo a tocar el violín acá Vas a sobrar Voy a sobrar Voy a sobrar Oye Pero lo que te decía No hay ningún programa No hay ningún proyecto Harold Maynickles Que es el que más ha intentado Meter ruido un poco Con un programa Con un proyecto De Es fúmio Y lo está haciendo en Twitter O sea son puras cosas El fútbol como cultura Es como Son puras cosas en el aire Educación para los futbolistas Claro O sea pero que cosa real Para modernizar la industria Son puras ideas Puras ideas Para la galería Para que la gente lo aplauda Los retweets A él le hagan 1700 retweets Pero tiene cero votos En estos momentos en la NFP Así que Tampoco tiene mucho proyecto O sea Moreno en la continuidad de Salá Vamos a seguir viendo lo mismo A Rueda Sí Y Guawi Que ya está liquidando a Reinaldo Rueda Dijo que no le gusta Como juega Chile Que tiene que ver Si el proyecto lo convence No yo creo que Rueda debería estar Un poquitín nervioso Porque Claro Lo que tú decías Y Rueda ha manifestado Públicamente Que va a conversar De partida con él Moreno y Harold Ya le dieron su apoyo Manifestaron que iba a continuar Independiente de lo que pasara En la cancha Pero Guawi Se ha mantenido un poquito Más lejano Al mandato del colombiano Por lo tanto Hay que estar atento ahí Imagínate Gana Guawi Capaz que nos quedemos Técnicos Entonces que gane Guawi Que gane Guawi Vamos todos con Guawi Entonces A propósito de la campaña He escuchado una conferencia De prensa de Berizo Que no gana Hace 11 partidos 11 partidos Está en el momento ideal Para llegar a la selección Como el pelado Costa ¿Te acordás? Y la colista con la unión A la selección Y no fue bien Y no fue bien Así que puede ser una buena señal Bueno y le preguntaban Sobre Claro Le preguntaban Cómo se mantenía El optimismo Para dirigir al plantel Luego de 11 derrotas consecutivas Y claro Recordemos que Berizo Sufrió un cáncer El año pasado Ahora todo le da lo mismo ya Claro Eso dijo Yo tengo que valorar Cualquier situación de mi vida Desde levantarme a trabajar Hasta No sé Ir a saludar a mis hijos A mi señora Por lo tanto Un resultado de fútbol Para mí Es tan mínimo En este aspecto Y de alguna manera Tiene razón El fútbol Se dramatiza tanto La vida La dramatizamos tanto Que nos cuesta valorar Las cosas realmente importantes Mira Está hablando bonito He dicho Mira Nuestro Pablo Coelho Acá de Prensa Fútbol José Antonio Acosta Aquí dando charlas motivacionales Hablando de la vida Y te encuentro toda la razón Te encuentro toda la razón Me emocionaste Así que No vamos a hablar más de fútbol Ahora vienen las clases De liderazgo De motivación Con José Antonio Acosta Cualquier banco Empresa Perdón Minera Que Se nos va Se nos va Se nos va José Antonio Acosta Mira Mira acá Rodrigo Maclum Nos dice Con bien manía Aguante palestino Que somos de primera La gente se está tentando Con el hashtag Prensa Fútbol Y en el Facebook Live De Prensa Fútbol Marcelo López Nos manda saludos Paola Andrea Lara Nos dice Anda inspiradísimo José Antonio Acosta Saludos cabros Quiere entradas para la UC Dice Quiere Pero están agotadas Quiere entradas Marcelo López Ahora se pusieron a la venta La entradas para la Católica Dice Entradas para la UC Agotadas Tienen que haberse vendido Así muy rápido De Nante me comentaba también Un amigo que intentó comprar Y Oye Tengo un amigo Que quedó en la lista espera Número 7800 y algo La venta 3000 O sea Va a estar hasta el lunes La lista espera Súper bien entonces Oye pero Para redondear el tema De los candidatos Ahora en estos momentos Está la votación Contémosle un poquito A la gente El mapa ahí De los votos Que tienen más o menos Los candidatos Obviamente Esto El momento de votar En la urna Se dan vuelta Vio cada historia Ven un maletín en el fondo Viene la voltereta Viene un cariñito Viene un poquito más de plata El CDF La miraza Sí La miraza Viene un cargo por ahí Y ahí todo empieza a cambiar Mira La lista de Jorge Huawi Tiene seguros O aparecía previo a la votación Aparecía el voto De Colo-Colo Acá lo tengo Votarían por Huawi Antofagasta Colo-Colo Curicó Everton Palestino Católica Laú Barnechea Copiapó Coquimbo Y Rangers Los votos Los votos de primera Valen por dos Los de segunda edición O primera B Valen por uno La lista de Moreno Tiene los votos de Audax Huachipato San Luis Temuco La Calera Cobresal La Serena Melipilla New Lens Wanderets Y San Felipe Y la lista De Harold Tiene Los que quedan Los que quedan Los amigos Los amigos Tiene 12 votos Más o menos Que es lo que se contabilizó Para Harold Son sus amigos Los amigos que dejó Los pocos amigos que dejó Y que no ayudaron a sacarlo Y es los que trató De hacerle cariño ahora Pero no lo pescaron Viste que Intentó hacerle cariño A Colo-Colo A Ruiz Tagle Y nada Ruiz Tagle fue a votar Volvió a un consejo presidente Y votó en un papel en blanco En un papel con Ford En un papel con Ford Mira Carlos Gutiérrez Esta es una buena medida Plantea Lo único Que puedo pedir Como hincha Que el nuevo presidente De la NFP Baje las entradas Para ver a la selección chilena Es verdad Sería bueno Sería bueno Sería una buena medida La galera está 11 lucas 11, 12 lucas Acá en Chile Pagamos mucho Por la entrada al fútbol Por los conciertos Es un sobreprecio tremendo En comparación a lo que pasa En el resto de Latinoamérica El valor justo Para ver a la selección chilena Por ejemplo Una galería Por cómo terminó jugando Lucas Espérate Un clásico Acá en Chile Gratis No pero acá Un clásico Por el torneo nacional Valen 10 lucas Más o menos La entrada Es que todo es muy caro Ahora por ejemplo La entrada Para el partido de la católica Con Temuco Salen 9 lucas 9 lucas ¿Cachai? O sea Galería Si tú pensás En una galería Para ver a la selección chilena Un papá con un hijo Son 18, 20 lucas Que tiene que gastar mínimo Solo una entrada Y tienes que pensar El sándwich La bebida Lo que sea Te gastas 30 lucas Sí Yo creo que sí 10 lucas Carlos Gutiérrez No estamos de acuerdo contigo Es que 5 lucas 5 lucas Igual es poca plata Es poca plata 5 lucas Sin ningún espectáculo Te vale 5 lucas Si el cine Vale 3.500 Bueno Y el cine No tiene nada para ti especial Y el cine va a ir con lo mismo Como producto Y el cine Va a ir con los niños Con tu pareja No sé Invita a alguien Las palomitas Que son 15 Obvio Que las palomitas Al tiro Valen 5 lucas más Pero entran todos Con las cosas en la mochila La botella ahí en la mochila La botella ahí en la mochila A los cines que va a ir tú Sí Esos son malos estudiantes Uno A la gente le gusta Comprar las carritas gigantes Sí Y estar con las patas arriba Sí Comprarse ese vaso Gigante también de día Que vale 18 lucas Y que es una grau Estás viendo una película Y escuchar al de atrás sorbetear Es una grau O Eso Con los hielos Jugando con los hielos Por más que tú puedas Meter las cosas en la mochila Te gusta comprar la cuestión Sí No, así te gusta Sí, es verdad Ya, pero Yo creo que más de 10.000 pesos Ya es un exceso Lo que está pasando por ejemplo Con la selección Que tenés que pagar 11, 12 lucas Por una galería Me parece que es mucho Ya más de 10.000 Encuentro que es mucho Y tenés que pensar que Si va una familia Es muy caro Es muy caro Sí, pero no podéis pagar 6 Si no podéis pagar 6 Yo estoy de acuerdo con Max 9.990 La selección es lo único mejor que tenemos Sí Y son partidos eliminatorios Que más encima al frente Tenían rivales de De categoría Claro Tenía Brasil Bolivia Bolivia O sea, en México Ahí aburriamos Con Puerto Rico Con Honduras Costa Rica Con Honduras Y Guatemala Bueno, pero viene Brasil Uruguay Argentina Ahí pagáis más de 10 lucas Y vale la pena Pero si va a haber un partido con Venezuela Baja la entrada El mismo partido en Perú Tenés que bajar un poquito No podés bajarlo Porque le estáis dando valor Yo fui a la eliminatoria de Pedro García Entradas 3 por 1 Fui al partido con Bolivia Con Venezuela Cuando ya no iba nadie al estadio Si bajáis la entrada Le estáis dando valor al rival No a tu producto Que es la selección chilena Mira acá Atentos a universidades Que quieren también Charlas de matemáticas De marketing Deportivo Todo eso También estoy disponible acá Se comunican con Radio Z Aquí ¿Cómo se llama? Rafa Garay Rafa Garay El Rafa Garay Para las motivacionales Para mineras sobre todo No sé Lo que quieran Ir a la cárcel Mira aquí yo estoy de acuerdo Cabezón Painino y Carlos Gutiérrez Los dos dicen Un consenso con 8 mil pesos En la galería 8 mil ¿Pero por qué? Un promedio Un promedio No tan alto 8 lucas 8 lucas me parece que no es malo Sí Mira por ejemplo Tú vas a ir con tus dos hijos al estadio Son 24 lucas Que tenés que gastar Solo para ir a la galería Pero tenés que pensar Que es la selección chilena Sí Que vaya a ver a Alexis Vidal Vaya a ver a Claudio Bravo Palestino con Unión Español ¿Y cuánto cuesta ir a ver a Palestino En la semana? Es que ese es el problema quizás Esas están muy altas Esas valen 8 lucas También O 5 lucas 6 lucas Un dato real Católica Temuco Galería 9 lucas Eso es caro ¿Cachai? Eso es un dato real Por lo tanto Las entradas de la selección chilena Están dentro del promedio Del mercado De lo que vale un boleto En el fútbol chileno Estadio gratis para todos Ahora yo creo que Ahora yo creo que El precio de la entrada También para que no entre cualquiera Es el único filtro Que pueden tener ¿Pero qué te refieres con eso? Explícalos Te sonó feo Es que eso se usa en las discotecas Se usa en los pubs Se usa en todos lados La única manera que tengo yo Filtrar no te puedo decir Tú De camiseta deportiva Y que no entres a mi local Es Subir otra la entrada ¿Pero por qué no quieres subir? Porque si la selección chilena Es para todos Representa al país Porque uno relaciona Con la violencia Sí Aumenta las medidas de seguridad Voy a pagar 15 lucas Y van a estar los mismos En los estadios Así que da lo mismo O sea las barras de los equipos Las barras bravas Entran igual a los clásicos Cuando suben los precios De la entrada Y son los primeros Que tienen a entrar Es que eso porque Lo hace entrar el mismo equipo Entonces nunca No es tanto el tema Las lucas La selección En el filtro Mira acá Nati nos dice No pueden bajar el precio Dependiendo de la selección Tiene que ser estándar Y el alcance de todos También nos dice acá Para llegar a un consenso También la de la 8 lucas Nos dice Cabezón Painino Paola dice Yo con suerte Pagaría 5 lucas Y me estoy arriesgando Dice para ir al estadio Sí Pero es que eso Lo dice Claro Porque está el recuerdo De cómo estamos jugando con ruedas De cómo terminamos la eliminatoria Pero en las últimas Dos clasificatorias Tres clasificatorias Chile da espectáculo En el Nacional Sí Sí Tenía jugadores de primer tenero Tenía jugadores de primer tenero Y en el campeón de América Tenís que pagar también Lo que correspondía En el campeón de América Que se entienda bien No es que queramos Que la entrada sea encara Sino que estamos tratando De dar una visión realista De lo que es La industria del fútbol también Sí claro A mí también me gustaría Ir a todos lados gratis Pero lamentablemente No se puede Y lo haces Y lo haces Con tu millón de amigos Con tu millón de amigos Llega a todos lados gratis No me gustaría Me gustaría Pero no puedo Pero en el mundo Es cosa de mirar No sé En la previa En la entrada Son muy caras En la liga española Son muy caras También Entonces no es accesible No es una realidad En Argentina La entrada vale como acá también Argentina es un poco más barato Un poco más barato Que acá No es tan A mi mal la diferencia Por ejemplo Cuando nosotros fuimos ahora Con Colo Colo A los dos viajes Que a Sao Paulo Que fuiste gratis Fui gratis También gracias a nuestros amigos De Fox Sports Trayecto gratis Todo gratis ¡Ay que son! Rasca usted No pagan ni los paní Nada No pero ahí A propósito de paní A propósito de paní Pueden seguir comiendo Ahí la entrada era cara Por favor La entrada era muy cara En Brasil Por ejemplo Para el sector de visita Eran alrededor de 40 lugas 40 lugas Sí Eran alrededor de 40 lugas ¿Era Colo Colo? ¿Y Tapia? Sí Me muero Seguía dormía la gente La siesta más cara de la vida ¿Y alguien pagó las 40 lugas Para ver al Colo Colo de Tapia? Estaba lleno Estaba lleno Un milagro Todos de Fox Todos invitados por Fox No Si había muchos hinchas De Colo Colo que viajaron Sí Eso es fanatismo ¿Está bien? Sí Fanatismo Locura Después de 21 años Ahí Colo Colo metido Entre los grandes De la Copa Libertadores Lo que te significó Mamarte a Titotopia Por 6 meses más Sí No pero ahora se va Se va Se va Héctor Tapia Una pena Por Héctor Tapia ¿Estáis contentos por eso? Mira Es que no puedo estar contento Porque alguien se queda sin trabajo Menos si está en el cuerpo técnico Nuestro amigo Claudio Maldonado Pero me parece que Los resultados no se dieron Y lo de Tapia Era crónica Una muerte anunciada O sea Tenía que irse Porque no consiguió el objetivo La Copa Libertadores Por más que lo vendieron Como una actuación histórica Lo de Colo Colo Fue una actuación normal Dentro de la historia De Colo Colo Porque eran 21 años Era mucho el tiempo Que Colo Colo No había pasado A la ronda Es casi un cuarto siglo Un cuarto siglo O sea Esa tu normalidad De que es habitual Así que Colo Colo Llega a cuarto final Era habitual Era habitual Hasta hace 25 años Era habitual Hasta hace 25 años Pero Pero me parece Que en el campeonato nacional Colo Colo Dio muestras De votar el campeonato De votar la Copa Chile Los jugadores No rindieron a la altura esperada Se enfocaron solo En un campeonato Me parece que Héctor Tapia No se sostenía De ninguna manera A continuar Ahora La forma que lo hicieron Tampoco fue la mejor O sea Lo anuncian por la prensa Cuando Héctor Tapia Hoy día leo Que todavía estaba esperando Continuar en Colo Colo Su esperanza era seguir Al frente de Colo Colo Considerando que había Logrado la clasificación A la Copa Sudamericana Y él pensaba que En su contrato Como decía Una clasificación A un torneo internacional Lo iba Este paso a la Sudamericana Lo iba a mantener El próximo año en Colo Colo Yo no sé Yo no sé si vi una realidad Muy distorsionada O lo estaban convenciendo Marcelo Espina Gabriel Frustales Le vendieron una Una historia Que no fue Pero yo lo veo De otra forma Yo creo que Tito Tapia A pesar de lo que Nosotros estamos viendo Acá en la realidad Nacional Hoy tenemos Primera edición ¿Ya? Votos de la primera edición De las ediciones Ya Huawei 14 votos Moreno 12 Harold Magnico 6 O sea Está más o menos Como lo habíamos contado Como lo habíamos contado Te voy a decir los votos ¿Quiénes votaron por quién? La UC votó por Huawei La U por Huawei Colo Colo por Huawei Antofagasta por Huawei Curicó por Huawei Everton por Huawei Palestino por Huawei Por Moreno votaron La Unión La Calera Guachipato Unión Española Autax Italiano Temuco San Luis Y por Harold La Universidad de Concepción O Higgins E Iquique O sea Todo bajo la lógica O sea Primera edición Tres equipos votaron por Harold Tres equipos Porque recordemos Que el voto de primera Vale doble O sea Solo tres equipos No logró convencer a nadie A nadie A nadie Ni siquiera tiene Pamuñequera En la segunda vuelta A sus amigos O sea Según los pronósticos Si se mantiene esto El ganador En segunda vuelta Debería ser Moreno Sí Porque todas las encuestas Previas manifestaban Que En el balotaje Moreno En la lista de Moreno Le iba Iba a sumar Más votos De la lista De Harold Mike Nichols Bajo la lógica Que se está dando Hasta el momento Vamos a esperarlo El conteo De la De la primera vez Pero reiteramos En los votos De primera edición Catorce votos 12 para Wahui 12 para Moreno 6 para Harold Mike Nichols O sea No hay ninguna sorpresa De momento Lo que empezamos contando En el programa Es así Lo que está pasando Wahui y Moreno Pasarían a segunda vuelta Harold Mike Nichols Para la casa Y ahí empieza a repartir Sus votos ahí A negociarlos también Y el voto Que estaba en duda Por todos Que era el voto Más deseado La Unión Española Finalmente votó Por Sebastián Moreno Mira O sea Jorge Segolla Votó por Sebastián Moreno Votó por Sebastián Moreno Votó ahí Por la continuidad Arturo Sala Vamos a ver cómo termina Vamos a ver cómo termina esto Tampoco Tampoco hay que sorprenderse Si en la segunda vuelta Votan por Por el contrario Va a entrar El hombre en maletín Van a entrar Va a pasar de todo Ahora en este rato Y vamos a ver La segunda vuelta Cómo sigue Vamos a la música Y después seguimos Más de lleno Acá en Prensa Fútbol Está durmiendo Está durmiendo Manil Max Está un poquito atorado Con los manil No, no, no Está viendo el tema De la llegada De Macron a Argentina Oye Impresentable Impresentable Le tuvo que dar la mano A dos A dos funcionarios Del aeropuerto Porque no lo fue a buscar nadie Mira compañero Mira esa imagen Mira cuando baja No hay nadie No hay nadie Llegó atrasada La vicepresidenta La vicepresidenta Es que a lo mejor La llevaron en el bus de Boca A buscarlo A Peón Llegó tarde Realmente Viene escapando En los chilecos Maríos en Brasil Y eso es un premócito Sí Porque está Con su gesto Está Qué horror Argentina Está partiendo Y ya están dejando Los chascarros Y presentable Es un circo total Ojo Que Macri Es muy parecido Al presidente Que tenemos nosotros Pero al menos Llegas al lugar El de acá Pero igual le cuesta Es un inciso El de acá El de acá Llegas al lugar El de acá Gracias. 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 Y... Maliciosamente también se le ha tratado de... O sea, no maliciosamente. Esa sí. Relacionada también con el factor... Con el... Con los factories. Con los factories. Con los factories. Ahí empezaría algo raro con el tema Lucas. Se vería algo raro. Pero de momento se está dando la lógica a lo que manifestaban las listas. Y si... No hubo ninguna variación ahí. Nada. Y si siguen las proyecciones, debería ganar efectivamente, o sea, tendré moreno. Es más, me la voy a jugar. debería ganar Moreno con, me siento como José María Navasal, así como ya Anday por ahí por la edad si no, que feo, como Gina Svanich no, ¿quién más otro? Raúl Sor debería ganar Moreno con 26 votos Huawei con 20 ese es tu pronóstico 26-20 26-22, dos blancos en la segunda vuelta vamos a ver ahí si la bola de cristal de José Antonio Acosta le apunta delante tú le estabas diciendo a Max que se veía muy bien, con unos kilos menos que estaba mucho mejor, y yo te cuento que Marco Polo también vivió un cambio de look que jamás pasa inadvertido y siempre se roba todas las miradas los bravos de Marco Polo lo saben y te invitan a participar por un rico y exclusivo pack, para que conozca y disfrutes de su nuevo estilo que viene acompañado de un sabor más rico que nunca, para más información visita nuestra fanpage Marco Polo Snacks así que la gente que participe con nosotros con el hashtag prensa fútbol, se puede ganar este tremendo pack de Marco Polo, lo que vamos dejando si ya nos comimos unos maní, pero va quedando un pack ahí completo oye, están buenos y tienen buena gracia estos maní no van a ser no cero se han mandado ¿sí? ¿de verdad? pero ¿por qué me miran así? parece que más seguido maní parece para que no te desees oye, estábamos hablando de Colo-Colo de Héctor Tape que no sigue, que lo anunciaban que no seguía en Colo-Colo pero tenemos un verdadero casting ahí al aire del próximo técnico de Colo-Colo y las volteretas van de un lado a otro en Colo-Colo dijeron blanco y negro queremos un técnico identificado con la historia de Colo-Colo fútbol ofensivo que sea que proyecte las juveniles que tenga carácter y el primero que saltó a la lista Martín Palermo que no tiene nada que ver con eso lo único que tiene es una gran trayectoria como futbolista que estuvo en camarines pesados y que con la unión le sacó algo de resultado está Martín Palermo José Néstor Pekerman que es una ilusión más que un sueño es muy poco probable que llegue acá a Colo-Colo sería muy raro que eso pasara Mario Salas que tiene contrato vigente con el Sporting Cristal y apareció ahora Martín Lazarte que podría ser la cuarta opción Martín Lazarte aparece como opción ahí en la banca de Colo-Colo ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál podría ser la mejor carta para Colo-Colo? Te quiero hacer una pregunta a ti Guaja como hincha colocolino como periodista imparcial desde la tribuna de la imparcialidad de la objetividad ¿Qué te parecería por ejemplo que tu técnico fuese Martín Lazarte que anteriormente dirigió a tu archirrivales como Católica y Colo-Colo perdón como Católica y la U o Martín Palermo que es un símbolo de tu clásico en Sudamérica que es Boca Veo un poco de ironía en tu pregunta pero ¿Sabés qué? Martín Lazarte a mí me cae muy bien lo encuentro de un técnico muy respetable un caballero del fútbol me parece que sería un tremendo aporte para el fútbol chileno que volviera Martín Lazarte ¿En serio? ¿Pero para Colo-Colo? Sí A mí no me desagrada Pero también es ratonil Pero sí Yo te digo que lo seguí todas las campañas de Lazarte La Católica en la 1 lo seguí debo ser sincero Pero no tiene nada el fútbol ofensivo que vendieron el otro día Pero es un caballero es una persona decente me gustaría verlo en el fútbol chileno no sea en Colo-Colo que sea en cualquier otro equipo Tuvo es el clínico De hecho cuando traen a la Riera estas historias verídicas los dirigentes de O'Higgins Tenemos a la Riera y Martín Lazarte Pero se habían viajado por Lazarte ¿Cachai? Habían viajado por Lazarte Y se encontraron a la Riera en el aeropuerto Y a la Riera está en el aeropuerto con el currículum Y no llegaron a acuerdo con Lazarte y Lazarte le dijo No, pero tengo un tipo bueno La Riera ¡Pah! Lo trajeron y ahí está el vacunazo ¿Cuántos estuvo? ¿Nueve partidos sin perdido o sin ganar estuvo? Bueno, nueve o diez partidos sin ganar y O'Higgins al borde y al descenso si seguía con la Riera porque menos mal que llegó el Fantasma y lo enderezó un poquito O'Higgins de Rancau No, lo que te decía para redondear lo de Lazarte me gustaría en el fútbol chileno No sé si el fútbol ideal para Colo Colo A mí personalmente no me gusta ese estilo de juego pero creo que sería un aporte como técnico y de las opciones que se nombran para Colo Colo la más cercana es la de Martín Palermo el único que está libre el único que tiene una mejor relación una mejor llegada ahí con Marcelo Espina porque Mario Salas tiene contrato vigente Y tiene relación también con sus representantes con Fernando Felicevic Bueno Que tiene un fuerte vínculo con la cúpula mayor de Colo Colo Claro Yo lo había dejado a decir Pero déjame tirarla a mí que me va a tirar esa pildorita Una pildorita ahí con Fernando Felicevic Hay el representante también de Dani Pérez el gran refuerzo de Colo Colo Que tampoco le funcionó con paredes No, ni siquiera para eso La mejor jugada de Dani Pérez Colo Colo ni siquiera sirvió para eso Ni siquiera para eso Lo de José Néstor Pekerman muy lejano Imposible por la cifra Es muy caro Sería imposible que lo trajeran Si en Colo Colo lo están buscando reducir los costos reducir el plantel Me parece que traer a José Pekerman sería muy descabellado pensando en lo que busca Colo Colo pensando que no tiene libertadores tiene solo su americana que los montos son menores Y la otra opción Palermo Pekerman y Mario Salas Y Mario Salas que ya dijo dijo en conferencia de prensa ayer Quiere dirigir la Copa Líctua con Sporting Cristal Y de hecho está planificando ya todo el plantel para el próximo año Y Mario Salas todos sabemos que es de convicciones fuertes importantes profundas y no creo que vaya a faltar a su palabra Entonces van a más tener monumental ¿Te puedo agregar un nombre a este casting? Ya Que todavía no sale mucho a la palestra pero sé que interesa principalmente al sector Diego Coca No Al sector de Aníbal Almosa Casi coincide No No Que le gusta mucho al sector de Aníbal Almosa Ricardo Lavolpe Bueno ¿En serio? Sí A mí me gusta Ojo Yo soy Yo soy un defensor y un seguidor de Ricardo Lavolpe Acá en Chile está muy caricaturizado ¿Cachai? Pero el estilo Juego que tiene Es un técnico ofensivo que sabe mucho de fútbol Que le ha ido bien también Bueno ha tenido sus fracasos como todos los entrenadores Pero me parece que Ricardo Lavolpe sería un pedazo de técnico para Colo-Colo ¿Te gustaría Lavolpe? Sí Acá en Chile tiene la imagen como que chanta pero al contrario Pero ¿sabes qué? Después de cada chanta que ha ido en el fútbol chileno Lavolpe pasa a ser de verdad la otra chanta Y Lavolpe dirigió Fue campeón con Vélez Lo que pasa es que en Argentina lo caricaturizaron porque llegó hablando con el sonsonete mexicano Se agarró Tuvo discusiones públicas con periodistas connotados Como Pagani ¿Se llama el viejo el pelado? Horacio Pagani Horacio Pagani De hecho a los que me están escuchando Pero ese caballero debe estar internado Sí ¿Con quién? ¿Al lado de quién? De varios De varios Partiendo por nosotros Partiendo por nosotros No, pero en serio sería un buen nombre creo yo por Lavolpe así que no lo descartéis de este casting masivo que está realizando Blanco y Negro para la banca de Colo-Colo Y no me extrañaría que aparezca otro hombre que está fuera de planes o Diego Coca que lo descartaron Pero lo descartaron ya o no Pero no me extrañaría Es Colo-Colo Blanco y Negro ¿Por qué no le creía Gabriel Rustay de Guaja? No sé Ser un hombre con tanta credibilidad ¿Por qué no le creís? ¿Te hizo algo? ¿Te cagó con alguien? Creo que tiene los papeles manchados Mira, mira aquí como atienden a la estrella José Antonio Acosta le traen un cafecito Le hicieron hasta dibujito en el café Ely es extraordinario Tremendo café Ely Yo he hecho un espresso realmente fantástico y no lo voy a tomar en serio Tómatelo Y al seco ¿Por qué? Mira con el dulcente Tremendo el café Ely que también nos acompaña aquí en Radio Z en Prensa Fútbol así que siempre hay café Ely aquí acompañando a Prensa Fútbol y a toda Radio Z aquí todos los días manteniéndonos ahí bien Mira acá Paola Andrés Lara a su sarte dice Era imposible que Tito Tapia siguiera en Colo-Colo pero creo que no solo de él es la culpa sino que hay muchos jugadores que también deberían dar un paso al costado Juan Carlos Aliste dice se viene el chiste en la NFP dice también Víctor Bustos después del Tito Tapia del Coto Sieta es decir alguien que fuera de frente para Colo-Colo nos dicen por acá también quieren acá vamos por ese pack mucha gente participando acá en el Facebook Live también y en el con el hashtag Prensa Fútbol ahí en Twitter también acá nos dicen a Colo-Colo al final llegará el Coto Sierra acuérdense nos dicen por acá Coto Sierra que está sin club después que ex-unión y después bien sí campeón con la unión campeón con la unión fue campeón con Colo-Colo también campeón con Colo-Colo ahora está sin equipo ahora está sin equipo porque estuvo en Qatar si no me equivoco ah de veras que nos molestaron porque quisieron ganar platita sí que tiene de malo hay que de verdad nada no tiene nada malo todos hacemos lo mismo tratar de ganar plata cierto yo trabajo por amor al arte ya yo trabajo por amor al arte no como ustedes que están buscando siempre el dinero yo busco la satisfacción personal quiero mandarles saludos también a Felipe Pasi que nos está participando mucho está entregando información valiosísima porque al parecer tiene a un infiltrado en el Consejo Presidente y el que me está soplando los datos ah buenísima buenísima gracias Felipe está contando los votos que te bendí con te bendí con todo extraordinario extraordinario revelando la fuente José Antonio Costa déjalo volar déjalo volar échalo volar una paloma de la paz a propósito de la paloma de la paz que es lo que le falta a la Universidad de Chile viste a Johnny Herrera Johnny Herrera se va se va pacífico violento pero bueno hay que saber salir jugando viste Johnny Herrera disparó ahí en la Universidad de Chile dijo que aún necesita reestructurarse dijo que no entiende el desperdicio de institución que tienen porque fue con esas palabras que habló Johnny Herrera criticó el manejo azul-azul criticó las divisiones inferiores y eso todo apareció después la dirigencia azul-azul anunciando que no va a renovarle contrato a Johnny Herrera que tiene contrato vigente hasta diciembre del 2019 y no se descarta que Johnny Herrera se vaya ahora en este verano salga de la Universidad de Chile y su más seguro destino sería Everton donde estuvo Johnny Herrera y que le gustaría volver a él a Viña es que sabes que lo que hizo Johnny Herrera es realmente impresentable no puede utilizar las instalaciones del club una conferencia de prensa del club oficial para empezar a disparar sin pensar en consecuencias puede ser que muchas de las cosas que haya dicho tenga razón pero se tiene que ubicar en un contexto él no es la Universidad de Chile él es un empleado más del club pero es que eso pasa por enviosar tanto por decirle que tú eres tú eres esto tú eres la imagen tú eres tú eres cuando me compares si yo te dejo pagar tú no jugás más no jugás y él tiene que entender por ejemplo ¿ustedes creen que Cristiano Ronaldo hubiese hecho algo similar cuando estuvo en el Real Madrid o ahora la Juventus va a hacer la conferencia del estadio Santiago Bernabéu y empieza a criticar a Florentino Pérez o va sin el indumentario oficial donde no se muestran las marcas porque en forma de protesta lo echan de una compadre pero yo me imagino que si Johnny Herrera está haciendo esta crítica pública es porque también la hizo internamente y a lo mejor no tuvo alguna acogida su reclamo igualmente él tiene que respetar la situación es como que tú allá hay guaja donde a la casa de tu suegro te senta y suegro siente vaya su living te comí su comida lo he hecho muchas veces lo he hecho muchas veces vacía el refrigerador que también lo he hecho también lo he hecho te acosté de ver tele también lo he hecho con los zapatos en el cubre cama y te comas ahí a la hija no y le diga suegro siéntese acá ¿sabe qué? su hija me cae mal es reclamona es mal genio no eso eso nunca eso nunca eso nunca pero no lo haría pero todo lo otro sí lo dice todo lo otro sí lo dice es como que hiciera eso no podía hacerlo no podía hacerlo aparte que este hombre lo que yo veo es que está siempre margado siempre entonces yo lo eliminaría sencillamente porque está corriendo el resto del equipo sí sí el tema es que ya saltaron el resto de los jugadores a defender a John Herrera que no se puede ir por la puerta de atrás pero es que debe tener un carácter sí sí entonces los compadres si no lo apoyan se queman eso es lógico pero me parece que el clima interno que sigue en la U no es muy grato hace rato y cada vez se nota mucho más se va a ir ahora David Pizarro se fue Pinilla no pero ahora se va a ir Pizarro que es uno de los que ordena un poquito y uno de los amigos de Herrera también uno de los de Herrera se va a John Herrera va a ir acá una poda total en la U y va a ir una renovación total en el plantel está bien yo creo que es necesario si tú empezáis a mirar jugador por jugador la U no tiene un tremendo plantel como para pelear ahora la Copa de Libertadores para ir a pelear a hacer un buen papel me parece que con lo que hizo este semestre le alcanzó para meterse en la Copa de Libertadores esperando ahora que clasificar de manera directa el torneo continental pero con lo que tiene la U va a ir a dar pena y va a seguir pasando lo mismo que ha pasado con los equipos chilenos en los últimos años en los torneos internacionales o sea la U necesita refuerzo de jerarquía necesita ahora Frank Kudelka armar un plantel a su medida y armar el esquema que realmente quiere y no estar jugando con lo que tiene y a lo que puede sino que realmente proponer algo proponer algo y por eso necesita refuerzo y jugadores de categoría para el nivel que tiene la Universidad de Chile me parece que es súper necesario la renovación en todo ámbito es importante sobre todo cuando ya la relación está desgastada y Herrera como bien decía el Max se aprovecha de una situación que es compleja y que es súper complicada que es el tema de la barra de los hinchas porque claro él tiene el respaldo de los hinchas es idolatrado por los fanáticos de la U y pone en una condición contrastante a los dirigentes que no pueden ir tranquilos al estadio porque los hinchas lo están puteando en defensa de Johnny Herrera no pueden salir de sus casas muchas veces por esta situación si Johnny Herrera no tuviese el respaldo de los de abajo de la barra de la U haría estas críticas yo creo que no y yo creo que eso es un descriterio porque no sabe el problema que puede estar generando a los dirigentes de la U o a los funcionarios de la U pero eso falta de dirigencia no es culpa de él que no lo cortan tú decís la dirigencia es la que tiene yo jefatura es porque tienen miedo quisieron convidarle a pesar de quienes andan poniendo fotitos quiere seguir jugando acá eso es todo pero es que allá no tenía las barras que tenía acá en el Barcelona ¿cachai? Vidal no estaba no está no representa a la hinchada del Barcelona no está identificado con el Barcelona en cambio de Johnny Herrera sí entonces que dejen de dirigir al entrenador y que lo hagan la una de la barra es que es el problema claro y eso es lo que genera Johnny Herrera y él está consciente de eso y por eso KN realiza este juego pero si es cosa de recordar te acordás de los balazos afuera del CDA y salió a defender al tiro atacar a los hinchas de Colo Colo que habían sido y eso fue la versión que le dieron los de la barra y él salió obvio él salió a ser un vocero de los barristas y por eso yo creo perdón Waja que uno como medio de comunicación tiene que ser responsable también con los mensajes que da y tú o al aceptar cualquier cosa que digan y titular y hacer notas condescendientes con lo que te está diciendo Johnny Herrera yo creo que tenemos que ser un poquito más críticos y porque lo está haciendo también él termina el contrato del 2019 está presionando para renovar es el objetivo y ya lo hizo hace dos años y se enojó porque no le renovaron porque él quería cuatro años si no me equivoco y lo renovaron por dos entonces esto es un tiralla floja aquí para ver quién tiene más poder dentro de la U Herrera está ocupando ahora a la barra está ocupando a sus compañeros y está ocupando a la institución está bien hay muchas críticas de lo que funciona yo lo que te decía hace un rato seguramente esas críticas las hizo para adentro y también las está aprovechando hacerlas para afuera pero no es la forma ni el modo para realizarla ni tampoco para lograr objetivos de mejorar y acá va un trasfondo que es la cuestión de la renovación de contrato que Johnny Herrera quiere seguir en la Universidad de Chile que ya está amenazando que quiere buscar un lugar donde se sienta más feliz donde se sienta más valorado y empieza a tirar la jineta encima del portero más histórico está diciendo que Everton trajo un arquero el año pasado a un uruguayo que se le sonó y por eso trae a Toseli Toseli hizo la tremenda campaña más encima se está candidateando cuando Everton tiene dos porteros de gran nivel de gran nivel hay que ver qué va a pasar con Toseli va a seguir en Everton o le van a dar la oportunidad no me acuerdo el nombre del arquero uruguayo que raro la ve yo como vasco yo tampoco me acuerdo que ahora se recuperó de la lesión va a volver pero debería seguir Toseli ahí como titular yo también creo ojalá se salvó Everton también hay que recordar ayer le ganó a San Luis ellos empezaron la última fecha del campeonato nacional le ganó a San Luis San Luis se despidió de primera A con una derrota ante Everton 2-0 y Everton finalmente se salvó de caer a la primera B así que el descenso se define este fin de semana con Palestino y con Temuco ante la Católica y mira acá a propósito del partido de la Católica con Temuco Luis Cletero nos dice cabros quería contarles que en el Becker será una caldera este domingo agotada las entradas de Temuco y recién astutos cruzados que usurparon root de hinchas temuquenses y el club les tiene una solución genial a ellos el club dice que manden un mail a entrada y recibirán un ticket en su email no te crees así que a propósito del partido de la Católica con Temuco hay árbitro ¿quién árbitra? para el encuentro un árbitro otra designación criteriosa de Enrique José un árbitro con experiencia que ha estado en finales que se ha llevado las alabanzas de todo el mundo por su último arbitraje Piero Massa no Piero Massa no ese partido teniendo a Acuñán teniendo a Tobar no pero después del arbitraje de Tobar a la Católica la semana pasada sí mejor que no vaya Piero Massa parece que a Tobar la arbitraje la bombonera nomás llega a Chile y se achancha se le pasan los penales al lado bueno Piero Massa no dirige más con la U porque no llegó nada no se atacaron estuvo isolado en la mitad de la cancha no se movió del círculo están replantando el césped en el nacional ahí en la mitad de la cancha el domingo oye acá mira mucha gente saludos Marcelo nos dice voy por Mike Nichols no Mike Nichols ya eliminado aquí de la carrera por el sillón presidencial de la NFP nos manda saludos también María Ignacia Cañuel le dice oye así como vamos con suerte vamos a seguir regalando las puras papitas dicen no si nos comimos solo los maní así que quedan papitas quedan tortillas quedan bravos así que hay todos los productos Marco Polo vamos a estar regalando en un rato más el pack ahí de Marco Polo Catherine Purano dice hola chicos riéndome desde el comienzo con ustedes no participaré porque he tenido mala experiencia con los premios de Marco Polo verdad que ella ganó acá y parece que alguien se comió los premios acá en la radio y no se lo entregaron es que no podís tener este premio y que se demoran dos semanas no pues si por eso una semana ¿quién fue la Catherine Punaro? sí Catherine Punaro Catherine Purano una bolsa tuya se demoran tanto y ese es el pack ese es el pack sí porque tenemos premios sí porque está en este pack y ahí viene una salsa así que le damos todo junto si se demora tanto pierde oye pero no se lo coman por favor que imposible por mano es Marco Polo yo no sé cómo son capaces de comérselo tengo respeto con la ganadora es Marco Polo como no se puede ir Catherine Punaro este premio es tuyo así que ven a buscarlo trata de que sea hoy o si no estos caballeros el caballero este con bigote ¿cómo se llama ahí? Freddy 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 Mercury se lo va a comer o el Jorge que está allá también y están con hambre que están con hambre han venido a hacer vueltas a sacar manía así que ya démosle el pack a Catherine Punaro ya anunciamos que Catherine Punaro es la ganadora del pack nos reivindicamos con el pack que se comieron en la ocasión anterior así que Marco Polo no sigan comiendo por todo se demora pero tiene que venir yo creo que a más tardar mañana si no va a encontrar la bolsa vacía ya tienen que llegar los clips y los envases vacíos ahí para para celebrar oye vamos a la música y después hablamos de Vidal y contamos la fecha todo lo que viene pongamos un temita Max crazy crazy y contamos la fecha gracias 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 y de fútbol vamos a tener un invitado que se relaciona con el mago Valdivia él es Cristian Fogar dueño de Kifid es un emprendimiento de kinesiología ligada al deporte y vendría a ser también el kinesiólogo del mago Valdivia ah bueno justo que el mago Valdivia debe ser muchas cosas de Valdivia igual como yo no hablo de fútbol ya no le voy a preguntar de fútbol pero dile que te cuesta algún secreto de Valdivia deberíamos quedarnos nosotros a preguntarle todos los secretos del mago Valdivia porque el kinesiólogo debería tener harta comunicación mientras le está haciendo los ejercicios deberían conversar muchas cosas o sea nosotros de repente estamos bueno este kinesiólogo vendría a ser mi marido valga la redundancia esto lo cuento entonces sabe todos los detalles todos los detalles no quiere contar nada cuando nos despertamos el sábado en la mañana y así el audio del mago de algo el domingo sí todas las cosas él las sabe hoy día hay el mago hoy día no vamos a hablar del mago no vamos a hablar del mago porque mis otros invitados son la fundación Deporte Libre ya que están tomando construcciones abandonadas en Santiago por ahora y las están formando para centros de escalada centros de skatepark de hecho hicieron el boulder más grande hasta el momento de Chile así que vamos a estar hablando de eso con ellos buenísima buenísima sí que te gustó el skate guaja yo era skater antes y tengo la pinta de skater toda la pinta Tony Hawks una espalda al lado tuyo oye a propósito ya para ir redondeando el capítulo hoy día Arturo Vidal ayer titular con el Barcelona contra el PSB una de las buenas figuras al fin fue titular se está ganando al fin la apuntamos sí no sí ya llevamos dos semanas apuntándole que va a ser titular y se llevó todos los aplausos ahí de Valverde también lo elogió después al terminar el partido así que bien Vidal Vidal de a poquito Caro te cuento tú caché algo de fútbol o no sé harto de fútbol porque bueno tengo una persona al lado que es fanático de fútbol ¿qué equipo te gusta? me gusta el colo ¿viste? sabe de fútbol sabe de fútbol pero para mi familia me gusta la gato es muy bien tu segundo equipo en la católica está haciendo bullying no es que en verdad a mí no me gusta la gato pero para satisfacer los gustos de otras personas la católica es lo más peor que sea campeón el domingo sí pues yo sé levante levante su copa número 13 pero ¿cómo es la católica? ah ya tanta maldad ¿viste la católica? sí estamos contentos relajados tranquilos está emocionado tan ansioso igual han tenido bastante buen rendimiento sí el equipo más regular del torneo tal cual equipo más regular a pesar que toda esa prensa esos periodistas nefastos esos periodistas nefastos nos tratan de ir ¿cómo están los memes en prensa de fútbol? no molestan un poco se vienen a molestar y también te hacen bullying no tanto fíjate yo tengo que ir buscar la estrategia para que la gente me tuite más pero vamos a ver son todos muy cariñosos ¿te gustan los memes? me gustan los memes me gustan los memes pero con conciencia siempre con respeto como Guillermo Agualdía siempre con respeto con respeto bueno volviendo al tema de Vidal de a poquito se está ganando la confianza del técnico Valverde o sea se le está ganando también un poquito obligado por las lesiones del Barcelona de los jugadores importantes nos están diciendo que estamos en la hora que redondiemos para variar ya nos está cortando Max quiere quedarse en carrusel quiere cortar prensa fútbol entonces Max se queda conmigo en carrusel pero mis invitados todavía no llegan así que vamos a seguir conversando como le carga el fútbol al Max mira ahí llegó tu invitado aquí llegó Deporte Libre ah perfecto ¿qué tal? mucho gusto están llegando todos los invitados para carrusel entonces ya empezamos a armar el carrusel redondimos contémosle la fecha a la gente antes de que nos vamos lo que queda de fecha empezó ayer con San Luis con Everton que ganó Everton 2 a 1 hoy día juega la Unión con la Calera a las 20.30 y también O'Higgins con Audax el domingo a las 12 y Quique con Antofagasta y a las 17.30 Curicó con la U 17.30 también Temuco con Católica Palestino Guachipato y Colo Colo con la Universidad de Concepción así que se define el torneo este 2 de diciembre Católica con Temuco allá en el Germán Baker de Temuco y cerramos el capítulo 65 recordando perdón que ya se realizó la primera vuelta de las elecciones del NFP las primeras mayorías fueron Jorge Guaui y Sebastián Moreno como se esperaba Harold McNichol quedó fuera del balotaje y ahora se espera ya la segunda votación que debe ser en cosas de minutos para definir el próximo presidente el próximo presidente del fútbol chileno que va a traer muchos cambios oye y yo puedo hacer una última pregunta y qué pasó con Boca Rieger Boca Rieger linda linda no solo quiero saber si van a jugar o no van a jugar si empezamos a conversar de esto te cae sin programa así que mejor no hablar de eso la Conmebol anunció que era el 8 o 9 de diciembre pero no se sabe si es Catar ahora parece España Beijing o sea sabe lo mismo que yo no ha pasado nada no ha pasado nada es que con la Conmebol nunca se sabe nunca así que vamos a estar sabiendo también más adelante lo que pasa con la final de Copa Libertadores y Katherine Punaro se quedó con los premios Marco Polo que venga luego antes que se los coma más rato y cerramos el capítulo el capítulo 65 de Prensa Fútbol y ahora siga con Carrusel una canción y seguimos con Carrusel acá en Yoseta.cl chau chau